Bueno y a todas las niñas que nos están viendo, hoy en día nosotras tenemos que tener muchísima actitud, también los caballeros, pero el mensaje es para usted señorita, que deje de andarse de estereotipos de que yo me tengo que combinar la cartera con el cincho y los zapatos, eso ya no está de moda, hoy tiene que ser usted misma, tener pura actitud y cautivar con su belleza natural. La Pau se fue a hacer un reportaje de verdad bastante bueno para que usted le ponga muchísima atención y fue gracias a EMD, así que vamos a verlo. ¿Qué tal amigos de Pop? Hoy les quiero comentar un poco de la nueva campaña que EMD tiene para nosotras, se denomina pura actitud, precisamente está inspirada en esas mujeres que se visten con actitud, se visten cumpliendo su esencia para ellas mismas, porque ya no necesitamos andar combinando zapatos, bolsos, carteras, esto se acabó, la campaña está inspirada en mujeres totalmente reales. Usted se pregunta también por qué nos encontramos desde el lago de Guatepeque y es porque aquí se está rodando partes de la película La Palabra de Pablo, esta es del cineasta salvadoreño Arturo Menéndez y parte también de esta película es una mujer real y es María Alvarado que es la directora de casting de esta película y ha sido también elegida como imagen para esta campaña, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muchísimas gracias por acompañarnos ahora, pues aquí en este día soleado en el lago, muchísimas gracias. Está súper rico, a ver, la estamos viendo, ella es una mujer con mucho estilo y precisamente eso queremos conocer, ¿cómo te inspira a ti para vestirte acá? ¿en qué te inspiraste para este estilo que tú tienes? Bueno, pues normalmente me inspiro de todas las personas que conozco, que veo, de mis amigos, mis amigas, música, de la moda en sí también, básicamente me encanta como la diversidad de personas y de cómo ellos toman como reto verse diferente ante la sociedad. En una palabra, ¿cómo describes tu estilo? Pues creo que, pues no podría describirlo en realidad, creo que es algo como, pues, tiene como muchas fuentes, muchos estilos, muchas personas, música, arte, de todo. Perfecto. ¿Y cuál es tu prenda favorita? Esa que tú dices, en mi closet no falta. Pues creo que me encantan mucho los lentes de sol, los sombreros y las carteras, son como mi cosa favorita. ¿Y algo que tú nos puedas comentar a todos que haya sido lo más emocionante que tú hayas realizado? Pues lo más emocionante que he realizado es lo que hago día a día, pues, trabajar en audiovisuales, en comerciales de televisión, con este momento, para mí es súper emocionante trabajar en la película La Palabra de Pablo con Arturo Menéndez, un crew increíble que tienen trabajando todos los días, pues, eso es lo más emocionante. Quiero ya ver el producto de todo esto. ¿Cómo te identificas tú con la campaña Pura Actitud de MD? Pues, súper, súper, me siento súper identificada, fue para mí un honor estar trabajando con MD, pues, al establecer como nuevos modelos de mujeres de todos tipos, incluirlas a todas, de todos tipos de mujeres, fue para mí muy bonito conocer a todas ellas y además, pues, representar como a la diversidad de mujeres que existen. En un mensaje, ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres salvadoreñas para que se vistan con pura actitud? Pues, en un mensaje es como que sean ellas, que sean fieles como son, que sigan creyendo en ellas mismas y que mantengan su esencia y que sean felices. A ver, y tu trabajo que es bastante divertido, si nos comentan, o nos puedes comentar tú en pocas palabras, ¿cómo defines tu vida, tu trabajo, se ha convertido, me imagino que también tu estilo? Sí, así es, bueno, mi trabajo como directora de casting es como mi estilo de vida, estar platicando, conociendo un montón de personas día a día, es increíble cómo aprende uno de todos ellos, he conocido gente maravillosa, talentosa, y pues, es mi estilo de vida, la verdad, estar conociendo y siempre estar en constante trabajo con las personas. Muchísimas gracias por toda la conversación que has tenido con nosotros para la cámara de POP12. Ustedes, chicas que nos están viendo, también atrévanse a vestirse con pura actitud. Ella es María Alvarado, una de las imágenes para MD en pura actitud. Continuamos, esto es POP12.